Bien, en este vídeo les voy a enseñar cómo arrancar cuando hace frío un coche que lleva algo más de dos semanas parado y tiene poca batería. Entonces, el coche tiene 219.000 kilómetros y es de principios del año 99, es un Fiat. Procederíamos a girar la llave y esperaríamos a que se apagara la luz de los calentadores. Una vez apagada la luz, a la vez que damos a posición 2 para arrancar, tocaríamos un poco el acelerador para que al coche le costase menos arrancar y sufriera menos el motor de arranque. Seguidamente, vararíamos, soltaríamos el acelerador, le iríamos poco a poco hasta no tocarle para que ya vaya calentando para que tampoco sufra el motor. Entonces, voy a proceder para enseñarlo. Primero, ahora se apaga la luz de los calentadores, el coche en punto muerto, por supuesto, si no hay que pisar embrague, y arrancaríamos tocando el acelerador. Y ahí estaría arrancado el vehículo. Como ven, ha arrancado a la primera. Hace fuera ahora mismo unos 2 grados y 3 grados por ahí andará. Ahora voy soltando poco a poco el acelerador. El coche ven que vibra un poquito porque está muy frío todavía. Tocamos otro poquito el acelerador, un poquito más. Ahora ya soltamos definitivamente el pedal y esperaríamos un poquito a que cogiera la temperatura antes de iniciar la marcha. Convendría al menos dos minutos entre que nos ponemos el cinturón de seguridad, que ponemos bien los retrovisores, etcétera, etcétera.